Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Amarás al Señor tu Dios Vamos a Deuteronomio, Antiguo Testamento Ahí estamos leyendo y nos toca ahora el capítulo 6 y el versículo 5 Dice así Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Quiero compartir con ustedes algunas líneas bien interesantes que aparecen en nuestra guía de estudio En la religión judía una de las oraciones más importantes era estas que acabo de leer Y se conocía como el Shema Basado en la primera palabra hebrea de la oración de la raíz Shema Que significa escuchar o incluso obedecer La primera línea del Shema en hebreo es Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad Que significa Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Esta primera parte o esta línea o la Shema como se le conoce Deja clara Deja clara Varias Diríamos Ideas centrales Por ejemplo dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón No dice Y amarás A un Dios Dice Dice a Jehová O sea de una vez Presenta a quien debemos amar En segundo lugar dice Que la manera de amar a Jehová No es parcial Es total Dice de todo tu corazón No dice mira ama al Señor Con Toda la velocidad de tus pies No Porque si el corazón ama a Dios Cuando hay que correr El corazón va a dar la orden Hay que correr Amar al Señor de todo corazón Y luego sigue diciendo Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Lo que está diciendo es Para el Señor no debe haber ni una gota de reserva Para Dios es todo Todo Pero cual debe ser ese principio que debe regir el entregar todo al Señor El amor El amor Y hemos visto que Amar al Señor Significa guardar sus mandamientos Que temer a Jehová Significa respetarlo Admirarlo Que amar al Señor Es el primer mandamiento Aun cuando El intérprete de la ley pregunta Pensando a lo mejor en los 613 mandamientos que ellos Así habían definido El Señor dice Hay que amar a Dios Porque cuando se ama a Dios Lo demás No va a ser una imposición No va a ser una carga No va a ser una molestia No va a levantar preguntas como Y por qué Y por qué Y por qué Porque el amor es entregarse El amor es Respetar a esa persona En este caso al Señor Y decirle Voy a amarte Con todo mi ser Te hago una invitación Que el amor hacia Dios De hoy en adelante No sea parcial Ni siquiera la mayoría de mi corazón Debe ser la totalidad de mi corazón No debe ser por un tiempo No debe ser por horas Debe ser siempre Todo el tiempo El amor al Señor Debe ser Exclusivo Amarás a Jehová No podemos compartir Nuestro amor Con otro Dios O con otra Afición O con otro gusto O con otro deseo Amar a Dios Es totalmente Hagámoslo Las bendiciones Vendrán Y lo más importante Caminaremos Con Dios Que así sea en tu vida Y en mi vida Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Amarás a Jehová Que así sea en tu vida Amarás a Jehová Amarás a Jehová Amarás a Jehová